Estamos en los últimos días, estuvimos ayer en Chivilcoy, estuvimos recorriendo la cuarta en Chivilcoy, estuvimos en Alberti, estuvimos en Bragado, hoy estamos en Junín, ahora vamos a hacer una recorrida también por la ciudad. La verdad que el estado de la cuarta es lamentable, la situación en que está. Yo realmente no entiendo cómo el gobernador Scioli se anima a presentarse de candidato a presidente. Si uno recorre la provincia, ayer estábamos en Bragado, la localidad de Guarnes totalmente incomunicada hace 15 días por las inundaciones, las máquinas hidráulicas no llegan, no se hacen los mantenimientos de las rutas, ni de las rutas de tierra provinciales que hay. El estado de abandono en que se encuentra el campo argentino, que ha sido siempre el motor de la economía, es preocupante. Y cuando yo estuve la semana pasada en la sociedad rural con el presidente, con Luis Miguel Echeverri, y él decía que todos los candidatos han dicho qué es lo que van a hacer con el campo. Y Scioli no lo ha dicho todavía. Y yo le dije, sí, lo ha dicho, ha dicho que va a profundizar el modelo, es decir, que prepárese el campo para lo que viene, si el presidente llegase a ser Scioli. La resolución del juez Durán, que va a poner solamente 25 boletas de cada candidato en las urnas en las cuales vamos a votar los argentinos el 9 de agosto, y que prohíbe a los fiscales generales reponer boletas. Eso es ir por la democracia. Así como Cristina fue por todo, bueno, ahora está yendo por todo, está yendo por la democracia también. Está desconociendo los derechos de las minorías. Está impidiendo que las minorías sean representadas y que las minorías puedan votar al candidato que se les plazca. Como saben que las minorías y las mayorías no van a votar a ellos, están desesperados y están yendo por todo. Fue por el campo, fue por el dólar, fue por los medios, fue por la justicia, fue por mi hermano, el fiscal Campagnoli, entre otros magistrados. Y ahora está yendo por la democracia. Es necesaria una baja de impuestos sustantiva, porque hoy las clases medias y las pymes no soportan más la carga tributaria que hay. Hoy la gente que tiene pequeñas empresas te para por la calle y te dice, Lilita, no podemos soportar más los impuestos que tenemos. Hoy no puedo tener a todo mi personal en blanco. Si tengo que poner a todo mi personal en blanco, tengo que cerrar la empresa y dejo 20 familias en la calle. Entonces es importante una baja sustantiva de impuestos. Muchos pueden decir, bueno, pero ¿cómo lo van a hacer? Bueno, nosotros primero creemos que con un gobierno honesto vos te ahorrás un 20% de sobreprecios en la obra pública que hay. Por otro lado, creo que controlando y con eficiencia en la gestión también te ahorrás mucho dinero. No haciendo las obras dos veces como Scioli, que está inaugurando por sexta vez la ruta 6. Porque la emparcha y la vuelve a inaugurar, la emparcha y la vuelve a inaugurar. Entonces, nosotros creemos que grabando la renta financiera también, que hoy no paga impuestos. Es decir, si vos sos asalariado y cobras más de 13.000 pesos, pagas impuestos a las ganancias. Pero si tenés bonos de la deuda, si tenés acciones en la bolsa, si tenés plazos fijos, como Cristina, que reconoció que aumentó su patrimonio en 14 millones con los beneficios que le da la renta financiera, no pagas impuestos. Y vos pagas impuestos por cobrar más de 13.000 pesos. ¿No es injusto? Bueno, es injusto. Nosotros queremos que todos paguemos impuestos, pero es lo que corresponde. Y que paguen todos, absolutamente todos. Los ricos, los que tienen renta financiera, también que lo paguen. Por otro lado, otra de las cuatro cosas que nosotros sostenemos, nuestra lista sostiene, es que la asignación universal por hijo tiene que ser para todos. Para los hijos de los que trabajan también. Para el hijo del cuenta propista, para el hijo del monotributista, para el hijo del que se levanta a las 5 de la mañana para ir a la fábrica y vuelve a las 8 de la noche sorteando el transporte, sorteando la inseguridad, para él también. El proyecto inicial de ELISA, que es del año 97, y que en el 2009 este gobierno plagió mal, porque dice que es universal y no es universal. Entonces, nosotros queremos que lo cobren todos. El que no trabaja también porque es una ayuda para el que no tiene trabajo. Pero el que no trabaja, que sepa que tienen la libertad de conseguir trabajo y de poder prosperar, que nadie le va a sacar el plan. Y no como eso hoy, que el gobierno te tiene esclavo ahí, te dije, ojito con trabajar, ojito con trabajar, porque te saco el plan. Entonces la gente no busca prosperar porque sabe que lo pierde. Entonces nosotros queremos generar la cultura del trabajo y queremos ayudar al trabajador también. Porque prosperar tiene que ser, hoy en la Argentina uno trabaja para pagar impuestos y no puede ser. Uno tiene que volver a la prosperidad, volver a tener esa diferencia que te permitía soñar en un viaje, soñar con la casa propia, soñar con prosperar, con tener tu propio estudio si eras un profesional. Entonces son estas cuatro cosas que nos diferencian de la lista con la que enfrento a Fernando Niembro, que es recuperar lo robado, tolerancia a la corrupción, que no prescriban los delitos, baja sustantiva de impuestos, y la generación universal por hijo, que sea realmente universal para los que trabajan también. ¿Y por qué te digo esto? Porque el mensaje que tenemos que dar en agosto al que asume en diciembre es que somos muchos los argentinos, más allá de que Carrió pueda ganar la interna o no del PRO. Si gana, cambiemos, nosotros ya ganamos. Ojalá gane Carrió, pero si no ganara Carrió, que el que asume en diciembre sepa que somos muchos los argentinos que queremos recuperar lo robado, que sepa que somos muchos los argentinos que necesitamos una baja de impuestos, que sepa que somos muchos los argentinos que queremos que todos cobren la asignación universal por hijo, los que trabajan también, que queremos la cultura del trabajo, que queremos recuperar las instituciones, que queremos recuperar la república, la dignidad, el trabajo, la educación, todo eso queremos recuperar con Carrió, porque muchos la acusan de que está loca. Y es verdad que está loca, pero está loca por la república, está loca por recuperar tu dignidad, está loca por recuperar tu trabajo, por recuperar la república argentina que fue tan próspera y que hoy está tan en emergencia. ¡Gracias! 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 Gracias!